Yo te quiero y tu a mi No tengo mundo sin ti Quiero estar siempre contigo Dueña de mi corazón Me tienes loco de amor Sin ti me siento vacío No pienses en alejarte Que yo no te dejaré Siempre estarás a mi lado Y yo diciendo te amo Eres el sol de mi vida Dile, dale, dale, dale Baila esta canción Hasta empieza a mover tu cuerpo Dale, con emoción Vamos todos muy arriba Moviendo sin parar Arriba y vieron Y quiero caer en su cantar Move, move, move ¿Dónde está? Ay, ay, ay Move, move, move ¿Dónde está? Move, move, move ¿Dónde está? Move, move, move ¿Dónde está? Move, move, move Acerca, acércame entre mis brazos Mis besos te acarician Eres mi más bello amor Vives en mi corazón Mi cuerpo te necesita Seré tu ángel guardia El que te protegerá E, 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 e Me toma mi corazón Empieza con su centro de amor Por él alimentar tu vida Y ya, y ya, y ya, y ya Está bien, está bien Está bien, está bien Esta canción Dale, empieza a mover tu cuerpo Dale, con emoción Vamos todos muy arriba Moviendo sin parar Arriba y vieron Porque quiero caer en su cantar Move, move, move Con el sal Ay, 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 ay Y move, move, move Con el sal Oh, 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 florezar Oh, 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 florezar Move, 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 con el zááááá mi Move, 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 con el zááááñ